Venía, había una feria, más arriba, más arriba, sector, más arriba, y venía, venía pasando una vieja bien paltona, así, ¿ah? Ya. ¡Pesar, eh! Con tanque, junto a Plaza por la feria, y había un burro, bueno. Estaba echado, bueno, pero... Con la hueá, así, como, así, como una hueá. Había un burro con la hueá al aire, así. No, y si no, me preguntan a mí, vos, ¿sí? Bien. Con tanque, con la hueá parada, pues, la dejas tiro, no, pues, hablar, oye, Juan, vos sois el dueño al burro, ¿sí, señora? Pero no estáis viendo, Juan, falta laborar, pasan niños, pasan señoras, ¿para qué, Juan? ¿Cómo se le ocurre tener al burro con la hueá parada ahí? ¿Vos de qué quiere que le haga, señora? No sé, pues dile alguna hueá al burro para que la hueá la baje, pues. Dile alguna huevada al burro, dile algo al burro para que la baje, dile. O sea, en vez de decir, llegatelo a otro lado, dile. ¡Fía la vieja, fía, weón! Fue el cabrón. Señora, pero sí, weón. No lo sí, weón, te voy a mandar preso, weón. Chucha. Llegó allá, weón. Se le acercó el burro y laburó en la oreja. De repente la corneta. ¡Jajajaja! Se bajó, weón. ¡Ciquititita, la hueá! ¡Así! ¡Ciquititita, la hueá! ¡Sacamos el mismo, weón! Con tal que la oreja le dijo, oye, ¿qué hueá le hiciste al burro? No, señora, yo le dije que el más cara a la hueá. ¿Qué le hiciste al burro, weón? Dímelo, si no, weón, te voy a mandar preso. Señora, si yo le digo, usted me va a mandar preso y me va a sacarme la chucha. Ya. A mí, pero así no te va a hacerte nada. ¿Sabes lo que le dije al burro? Le dije, esconde la pencha que la oreja te la quiere chupar. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Fuerte! ¡Qué buenísimo, weón! Sí, fuertes los chistes, fuertes los chicos. ¡Chicos! ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Estamos reaccionando a lo mejor del guatón de los atletas de la risa parte 2. Vi que les gustó en el video anterior que había hecho referente a esto. Y si les sigue gustando, compartan en Facebook, en diferentes lugares. Porque así yo me entero que les gusta y pueden seguir haciendo reacciones. Déjale su like, que también lo veo, obviamente. Y suscríbete si te gusta este tipo de video. Estamos haciendo muchísimos videos de reacciones de diferentes temas, terror, etcétera, etcétera. De todo, la verdad. Un abrazo tremendo, ultra mega genial, fabuloso like. Y seguimos. Oye, transporte, niñito, en el colegio, en todos lados, así como era uno, bueno, con la chichada en el colegio. Ya. O sea, antes, pues ahora no, lo he chocado yo. Ja, 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 ja. Yo, antiguí, caremano decía así, como aquí, caremano. Y tan, cabrosico, bueno, con la chichada, pues la profesora, la propia ya me tenía cachado, que está acá en la sala. Ya. A ver, vamos a jugar a la adivinanza con nota. A ver, digo, de que me consiguió, y Juanito, allá. Allá. A ver, digo, de que me consiguió usted, el chatienzo, el chatienzo y el chatienzo y sale mojado. Señorita. Juanito. Chucha. ¿Por qué? ¡No, no, no! Está pensando que era la huevaya, ¿eh? Lo que tiene el hombre. Juanito, bueno, soy muy ordinaria. Con muy ordinaria. Fiesta, conche. Jajaja. Julián, chico, madre. A ver, dígame usted, José Lito, ¿qué le cree? El chatienzo y el chatienzo. Un 7,8. Ah, un 7,8 y la nota aquí llega a las 7, bueno. Sí, bueno, su poco le he hecho. Señor profesor, a ver, Arturito. Llega usted, feliz día, feliz día. Y el rey en tajo. Y Juanito, en la zona. No, bueno. Está diciendo que ahora es lo que tienen las mujeres, ¿no? Se grita. No, Juanito, no, no, no. A ver, el primero era, entra tieso y duro y sale enlace y mojado y era en los fideos, ¿no? Esto es pelito arriba, pelito abajo y al medio un tajo. ¡Esa la gana en la calle! ¡A la gana en la calle! ¡A la gana en la calle! ¡Esa la gana en la calle! ¡A la gana en la calle! Era el ojo, pelito arriba, pelito abajo, el medio tajo, un ojo, y dice un 9, porque le falta un dedo, por eso hace así, pero le falta un dedo, me parece que este, entonces se dice un 9. El ojo, señorita, un 9. Qué buenísimo, hermano, qué buenísimo, de verdad, más ordinario que la mierda, pero buenísimo. Con tal que el cabrón chico ya estaba aburrido, y él sabía que a la profesora le molestaba que comía un chicle y un mazana, que echó 6 cacachitos, cuñado. Niño, problema. Y la profesora lo pasó, y hace el medio globo, y dice, mamá. Oye, hay niños que son así, weón, hay niños que son así, yo tenía una compañera que de repente estaban todos callados, y empezaba a cantar, el problema es que cantaba a voz fuerte, así como, tanqueando mucho, y todos como, guau, what the fuck, así, y la echaban callando, y después le preguntaban, pero qué haces así, y decía, es que no deberían enojarse, no reconocen mis talentos para cantar, weón. Sí, hay siempre personas así, ya, se echó 3 cajas de chicle para recopilar, y estaba haciendo bombitas de chicle, y a la profesora no le gustaba que hiciera esa huevada, hermano. Ahí quedó el guatón de los atletas de la risa. Si la profesora no vuelve a su panito, se pala y escupe, el vino, señorita. Se pala y escupe, que lo que trata de decir que es el pene, ¿no? Es súper horrible. Está bastante fuerte este. Sí, claro que sí. Y bueno, chicos, si te gustó este video, sigue poniéndole su mega like, obviamente, porque así yo me doy cuenta que te gusta este tipo de videos. Comparte las redes sociales para seguir creciendo, haciendo más videos así, sabiendo que te gusta. Y obviamente suscríbete, nos vemos en un próximo Kire Video, apoya a los creadores de habla hispana, y si te gusta este tipo de contenido, obviamente. También pasa por los videos anteriores, tenemos diferentes temas, diferentes videos, y nos vemos en un próximo Kire Video. Más recomendaciones, obviamente las puedes enviar a djkiregames.gmail.com También quería mandar un saludito tremendo, pero vamos inmediatamente, ¿no? Ok, un abrazo tremendo a Horacio Gómez y Vadesca Sangüesa. Un abrazo de verdad de todo corazón, un abrazo tremendo. Y también a Richard Bahamontes, que me había dejado un comentario diciendo que por qué no reaccionaba a cosas, qué sé yo, de política. Quiero dejar bien claro que este canal no tiene que ver con política ni nada de eso. Aquí hacemos humor, reaccionamos a diferentes temas, más la política no entra en el canal. Para eso están los canales de televisión y todo eso, y obviamente la idea es pasar un buen momento, más que entrar en esos temas debatibles y todo eso, ¿no? Imagínense que nos convertimos en un canal de política, no es la idea, ¿no? Aquí nos cagamos la risa, lo pasamos bien, etcétera, etcétera, más que dirigirnos a un solo tema. Tenemos videos de terror, tenemos videos así, como estás viendo tú, etcétera, etcétera. Así que si te gusta este tipo de videos, comparte y dejándolo bien claro que este canal no toca política ni religión, a menos que sea en forma de joda, algún video aleatorio, pero no dedicado a eso. Un abrazo tremendo, besitos enormes a tu bella familia y a ti, hermano, y que me regrese, que te deseo lo mejor. Bye, 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 adiós gente linda.